Les voy a ayudar a Carla a elegir su outfit para que se vea al baile. Este es el outfit número uno. ¿Qué tal? ¿Qué les pareja? Este es el que yo le digo que vaya más fresca, con shortcito, las guapas así altas porque es que enseña la pierna para que haga el rollo. No, a mí no, no, no me gusta. Opinen, el número uno, a veces les enseñamos el que quiere. No, vamos por la opción número dos. Listo, estas guapas. Este es el outfit número dos, este es el que eligió Carla. Mírate este. A ver, dámelo. Ya, enséñanos tú. Miren, con este parezco Pocahontas, no me va a pegar ningún resfriado. No, no, no. No, este no. A mí me gusta. Como Carla es muy básica, le voy a dar estas botas, este pantalón y una blusa, ¿seguro que se le va a gustar? Ahí te va. Dámela. Gracias. Este como que no. Sé que soy muy básica, pero este está demasiado bravo. Le gustaron las botas. ¿Pero por qué traes una de ellas? Es que no sabía por cuál elegirme. ¿Cuál está la elegida? ¿Esa o esa? Estas. Esas son las buenas. Sí, esas son las buenas. Y el pantalón también está bonito. Y pantalón, sí. Nomás otro top. Otro top. Y otro sombrero. Otro sombrero. Pero está bonito. Ahí vamos, ahí vamos. Ya mero, ya mero, acá vamos. Siempre agarra lo mismo. No se deja a esta mujer, por más que no le quiera ayudar. Te estoy escuchando, Silvana. Tengo unas botas negras, pero no sé si comprarme unas cafecitas, pues para no traer las mismas de siempre, pero... Ay, no, ya no quiero gastar. Aparte de que nomás me las pongo una vez, entonces no sé qué hacer. Pero ahorita que me cae más outfits, pues ahí vemos si compro unas o si me quedo con las negras que tengo yo. Yo creo que ya tiene que brillar, tiene que ponerse este. Este le va a encantar. Así que vamos a ver cuánto. A ver, Carla, ahí te van estos dos. Ya, hice uno de estos dos. Nada me está gustando. Este sí te va a gustar. Mira, tiene así como para que brilles. No, este me encantó. Este, mira con este. Ay, qué bonito. Yo digo que si se pone el pantalón así como del este, yo digo que le va a quedar este porque tiene un poquito negrito y con unas botas negras y un top bonito. Aquí no vamos a encontrar, pero yo creo que vamos a ir a otra tienda, pero de aquí se tiene que llevar las botas, el sombrero y el pantalón. A ver, ¿ya listas? Ya, pero, ya, pero, no me sube el pantalón. Ay, santa madre, santa tienda en la calle. Mira, mira, este, el pantalón. Creo que me gusta. El pantalón está muy diferente. Con mis botas negras. Yo tengo botas negras. Para que no vayas como todas, tienes que ir diferente. Con las botas negras, este, o yo digo que otro, otro, otro diferente. Otro, pero el pantalón sí. El pantalón sí, 100%. Y las botas negras y un sombrerito así, tienda. Yo creo que este, ¿verdad? Me gusta. Ay, qué bonito. Ya, si no me haces casi otro. Voy a dar. No, Silvana, yo no llamamos nada. Carla, sí, ay, que no. ¿Por qué es tan difícil? Ya vinimos a una tienda y nada. Mira, voltea, eso. Ay, no, es que me hacía los brillitos. Esa es una señal que tienes que ir con short. Aparte, ya está haciendo calor. ¿Por qué nunca me escuchas, Carla? Es que no sé, no sé, ya. Llámese señal, quiero ir. A ver, que te dejen en los comentarios. Pero yo te digo que el que yo te elegí, ese está bien. Pues sí. A ver, ¿ustedes qué opinan? El de los brillitos, el short, o este, o qué, o ninguno. Mejor no voy, ¿no? Sí, mejor no vayas, porque ya no. Bueno, tengo que ir porque, no, es que es un bailón. Va a haber mucho, muchacho. Sí, va a haber mucho, muchacho. Bueno, déjenme en los comentarios y si no, me regreso a la otra tienda, si no me llevo este, si no, pues, no voy. Sí, mejor no vayas. No vayas. No vayas.